Bueno, ahorita que los niños van a ingresar al colegio, a los jardines, es importante tener en cuenta que si tenemos una infección respiratoria activa, una faringoamigdalitis, un resfriado, una gripe, una gripa, obtenemos un cuadro de otitis, es importante consultar al pediatra y no automedicarnos. ¿Cuándo debemos consultar de inmediato? Si el niño ya no se alimenta bien a pesar de tener todas las medidas de dieta fraccionada, abundantes líquidos, el suero oral y no recibe nada, o vomita todo lo que come, el niño inicia con ruidos respiratorios extraños, moviliza secreciones abundantes, la tos no lo deja ni respirar, si llega a hacer aleteo nasal se le mueven las alas nasales como un conejo, si hace movimientos anormales o convulsiona, si en algún momento la fiebre es de muy difícil control es indicativo de ir a urgencias. No sobra además hacer hincapié en una alimentación saludable como medida de prevención, frutas, verduras, su proteína diaria, el huevo, evitar el exceso de azúcares, especialmente pues los dulces refinados y mantener un adecuado consumo de agua, buena hidratación en los niños en general. Si el paciente ya adquirió la infección respiratoria aguda, vamos a ingresar o ya estamos en el colegio o en el jardín, para evitar la propagación de la infección respiratoria aguda, es mejor tener al paciente en casa con todas las medidas generales. Es importante que tengamos en cuenta que no va a comer igual que siempre, pero sí tener presente dietas pequeñas, es decir, la porción se reduce, pero se hace más continua cada dos, cada tres horas para que el niño no se deshidrate. Podemos acudir a las sales de rehidratación oral para mantenerlos hidratados, consumo abundante de líquidos.